que sin estudios y sin estadística no tenía una sociedad armas para tomar adecuadas decisiones. Por lo tanto, todo lo que sea conocer la realidad lo más profundamente posible es bueno para el país, es bueno para la calidad de la democracia, es bueno para ser eficaces con el gasto.